El tribunal probablemente pudo haber sesionado antes, ¿no? Pudo haber sesionado jueves, viernes y sacar su resolución y ya nosotros nos absteníamos de hacer nuestro congreso, sin embargo como no sesionó, nos absteníamos de hacer nuestro congreso. Ya en otras ocasiones el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ratificado las resoluciones que da aquí el tribunal local, ¿no temen o preven que vaya a ocurrir lo mismo en caso de que ustedes envíen una impugnación a nivel federal? Pues podría ser, podría ser, por eso comento, vamos a valorar bien los, vamos a hacer el estudio de cuáles fueron los criterios de los magistrados y si es necesario que nosotros volvamos a hacer las asambleas distritales que prácticamente fue lo que fue impugnado, pues las estaremos realizando otra vez, estaremos ratificando a los delegados, estaremos convocando a la militancia, Yo quiero decir que la militancia en general del Partido de Encuentro Social pues está en desacuerdo de este fallo que dio el tribunal, pues me han estado marcando, me han estado comentando, ya que nosotros tengamos esto estaremos llamando también a una conferencia de prensa para ya dar puntualmente nuestros puntos de vista conforme los criterios que manda el tribunal, pero la mayoría de todos los miembros activos pues nos han respaldado, nos han dado su respaldo, somos muy respetuosos del grupo que impugna, de las personas que impugnan, sin embargo los miembros activos, los miembros activos y la mayoría de la militancia del Partido de Encuentro Social pues están en desacuerdo.